Si no le va a pegar que le pegue otro para que agarre valor Péguele Lupita El más chiquitido que va a llevar ¿Cómo es? ¿El nombre del manguero? ¿Cómo es? Dale, dale, dale Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le hiciste uno Ya le hiciste dos Ya le hiciste tres Y mi tiempo se acabó Venga, venga Vamos, ayúdame a cantar mucho Dale, dale, dale Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le hiciste uno Ya le hiciste dos Ya le hiciste tres Y mi tiempo se acabó Otro Péguele Lupita Dale, dale, dale La nena ya pasó Ya, va a pasar, va a pasar 5000 Dice Y tu Aperta Dale Un Dale Y Ar Thankfully Ya le hiciste uno Ya le hiciste tres Y de ahí se muerde cuando yo estoy a la parte de abajo están riendo las piñas ¡Que le de la Criseta! ¡Están peleando! ¡Criseta! 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 ¡Vámonos todos, muchachos! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Agarra el palo! ¡Denle 50 vueltas! ¿Cuántos años tienen? ¡Ay, no! ¡Bien! 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 ¡Solo voy a dar 10! ¡30! ¡10! ¡4! ¡Tiene 23! ¡10 vueltas! ¡80! ¡Agarra bien el palo! ¡1! ¡2! ¡10! ¡Toma, pues! ¡300! ¡Dale! ¡A la cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! 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 ¡Ya acabo! ¡Va, manguero 3! ¡Muy bien! ¡Fueras loco hombre! Otra vez. ¡Avala la resulta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Espérate! ¡Embandene! ¡Embandene dice! ¡Humilín! ¡Humilín, no damosla! ¡Humilín! ¡Dale, vea, pera, nene! ¡Dale, dale, dale! que nos besan el niño porque si no pierdes en ese camino y en este 1, 8 y en este 2 y ahí es el 3 y se me viene es el 2 que nos guste vos que nos guste vos ¿no? a ver, a ver, vamos a ver, a ver no, a ver a ver, no, a ver no, a ver a ver 1, 8 y en este 2 y ahí es el 3 en ese tiempo se acabó ¡oh! ¡ah! ¡No lo conocen muchachas! ¡Que pasa la tia Betty! ¡Ahora sí te muevas la torre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No pierdas el ritmo! ¡Porque así lo seo! ¡Ya desde el camino! ¡Va! ¡Para al lado! ¡Va! ¡Por qué se lo vas a cobrar ahí! ¡Otro! ¡Viva! 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 ¡Viva la tia Betty! ¡Viva la tia Betty! ¡Viva la tia Betty! ¡Levantalo un poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ese maquero parece! ¡No! ¡Ese maquero parece rastrino! ¡Ese maquero parece rastrino! ¡No! 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 ¡Ese maquero es chiquito! ¡No! ¡Ese maquero parece abusivo! ¡No! 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 ¡Ay que dulce! ¡Viva! ¡Era! ay ya dice que era el santo mi loco me voy a estar recogiendo ahí no seas mentiroso porque todavía no hacía manguero se hacía vamos a ir primero a misa que paso misa es que yo estaba de espalda él fue el abusivo y me repopió un crack para encima de él y de la cadena esperate uno para sacar a uno y vos bravo y al mismo que pensaste cuando yo iba a pasar la misa abrazada me quiere fue porque ese me recujó y caí encima de la diabética yo por eso yo caí encima de David yo caí encima de David yo caí encima de David porque el manguero yo lo único que sé es que yo por qué no me quise meter ahí porque me empujan a una yo estaba agarrando todo y no agarraste vos ¿cómo estás? ¿sabes? 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 ¿sabes que andaba? va a caminar en el teo si no va a pagar no, no, no ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está esa hija? ¿Ustedes cállense que no es con ustedes? ¡Ahhh la baby! ¡Ahhh la baby ya! ¿Ustedes por qué quedan muy pegaditas con la mujer? ¿Que hables con ella? ¿Que hables con ella? ¿Y que tienen? ¡Ahí se te va! ¡Ahí está! Ella cayó encima mía, yo no he caído encima mía Bueno y los niños se agarraron dulce Otra vez ¡Ya! ¡Ya! ¿Cuántos niños se ven? ¿A la onda porque le arruinaron a la vida? ¡No! ¿Le arruinaron? ¡Por eso se agarró encima! ¡Ahora se agarró la cara! ¡Ahora se agarró la cara! ¡Los tres! ¡Los caras también! ¡Ahorita veo que me volvió la ropa! ¡A mí yo también me agarró! ¿La pilla así va? ¡Tú me ha hecho que... ¿me duele? ¡Los cacas me explicas! ¡El boratrán! ¡Los cacas! ¿Qué no? ¡Ya lo fieras que estáis! ¿Viste? ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Mira, ve! Si a Betty me lo voy a explicar Como una vez en casa Ya lo pillaron Ya lo ha caído todos ustedes Me esperaron a la cabeza que no fuera pegado ¡Ale! 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 ¡Mira que! ¡Mira! 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 ¡Ale! ¡Mira! 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 A mi también porque me duele aquí ¡Mira! ¡Ese güey así estaba! ¡No, no, no! ¡Ese estaba! ¡No! ¡Porque andaba barriendo con las patas! ¡Ada, mira cómo! ¡Ada! ¡¿Cómo no lo puso?! ¡¿Quién es eso?! ¡Aquí se le rompió el pantalón! ¡El chincón ya empezó a jalar con tracos! ¡Vamos! 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 ¡Ya estaba bueno! ¡Ya estaba bien! ¡Ya estaba bueno! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a ver pastel? ¡Vamos! ¡Que vaya bien! ¡Venga, ahí nos regreso! ¡Pedeme el pastel! ¡Pedeme el pastel! ¡Pedeme el pastel! ¿Se quieren ir? ¡Pedeme el pastel! ¿Ya se quieren ir? ¡Ya te vas a ir! ¡Ya te vas a ir! Porque él quiere partir el pastel ¡Pedeme el pastel aquí afuera! ¡Pedeme! ¡Asco! ¡Pedeme el pastel! ¡Pedeme el pastel! three Aplausos Na ¿Qué soy yo? ¡Dale una vez! J пока ¿Qué pasa? Que pasa? lo pegaron no te gustes ni tiempo no te gustes no te gustes no te gustes yo todavía sabía Griselda griselda llame a los niños para cantar traigan la hasta encima yo creo que la que mala me traiga yo pego yo que te quiero caminar para allá y la calle usted y a mi me jampaste me cuentas para que sea bien Jucho Jucho yo tenía aquí cuando me encendió la sordera no fui yo fue Jucho que la encendió antes de tener la puerta y ahora te digo que Jucho